Dos seres que se aman y que se han querido Se echan al olvido sin decirse adiós Recuerdo aquel sitio, sitio el cantador Donde acariciaba mi primer amor Cuando yo me vaya, yo no soy ingrato Te doy mi retrato en prueba de amor Ella muy llorosa, medio con anhelo Un blanco pañuelo en prueba de amor Yo le pido al cielo Y a la providencia que me dé licencia De volverla a ver Adiós para siempre, para siempre adiós Cuando nos veremos juntitos los dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!